Yo sería uno, lo que estoy dispuesto pues a colaborar en todo lo que es en ese equipo con arqueólogos que vengan a enseñarnos cómo podemos conseguir la cultura, cómo podemos apreciar. Y el museo, y a elaborar el museo, ponerle que nos ayuden a impulsar el museo arqueológico de Montelíbano, a poder rescatar nuestros valores arqueológicos que se nos están escapando todos. Toda solicitud de licencia para excavaciones arqueológicas o paleontológicas, así en terrenos públicos como de propiedad privada, deberán presentarse al Instituto Colombiano de Antropología, entidad que atenderá tales solicitudes previa comprobación del título académico especializado en arqueología de los interesados y su vinculación con entidades científicas o culturales. Están ustedes en el Museo Antropológico de la Universidad de Antioquia que posee una de las más famosas colecciones de cerámica del país. Es una colección que durante 36 años se ha ido aglomerando en la Universidad de Antioquia, la mayoría de ellas producto de guakería y en gran parte excavaciones propias de la institución. Y se presentó un señor un día a empeñar, ¿no? Un agricultor, a que le empeñara unas cositas de oro que se había encontrado al hacer un trabajo por ahí en una de sus fincas, en una finquita. Entonces me interesó la cosa. Vi pues que el oro que traía y todas esas cosas debía ser indigna. Y entonces comencé a mandar unas cositas al Museo del Oro. Yo estoy seguro que yo salgo para allá y le digo aquí está un cementerio y no demoro nada para caerle encima cuando ya, porque tengo mucha inteligencia en eso. Porque aprendí solo a la guakería sin que nadie me enseñara. Porque como dice ella, uno por aquí es muy pobre y uno saca las cosas y tiene que salir a venderlas por lo que sea. Es el guaquero quien primero conoce la calidad de tierras en donde están situadas las sepulturas. Y con él el arqueólogo se evita un poco de tiempo en la investigación, porque el guaquero dice ¿dónde? El arqueólogo dice ¿cómo y cuándo? Y se complementa. Ahora, el oro generalmente, la mayor parte del oro del Banco de la República es sacado por guaqueros. En el 95% es sacado por guaqueros. Y no está bien. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.